La Liga MX se puso guapa adelantando un día los partidos de la fecha 6, que a la vez será despedida del fútbol local por un par de semanas, ya que la acción se verá interrumpida para que la selección dispute la Revelations Cup en León, donde enfrentarán Nigeria, Costa Rica y Colombia. Ya con la convocatoria, las jugadoras salieron a decir adiós de sus conjuntos regalando acción de la buena y encuentros dramáticos desde el jueves, donde pudimos ver los claroscuros en la posición más compleja de todas, la portería. Suscríbete a Cancheras para no perderte el hilo de nuestra liga y conocer las noticias más importantes del balompié femenil. Comencemos. América firma convenio histórico para impulsar al fútbol femenil con el Olympique One A y Noel Ryan. Los clubes de México, Estados Unidos y Francia firmaron una sociedad con el objetivo de compartir conocimientos, experiencias y programas educativos, técnicos y estrategias para impulsar el deporte. Esta alianza quedará inaugurada cuando América se enfrente al Rhein el 25 de febrero en el Starfire Sports de Seattle. Hoy estamos orgullosos de lograr una alianza histórica en el fútbol femenil, en la que tres equipos líderes de tres regiones diferentes se unen para impulsar el crecimiento y marcar el rumbo del futuro del fútbol a nivel mundial, aseguró Claudia Carrión, directora deportiva del América. Este acuerdo se suma a otros en la Liga MX, como los sostenidos por el Atlético de San Luis y el Atlético de Madrid, así como los convenios de Tigres con el Angel City y recientemente con el Bayern Múnich de la Bundesliga. Macías y Lascano de Pumas aclaran polémica tras empujón del técnico sobre la jugadora. Luego de que se viralizara un video de una discusión y un empujón durante el partido de las Unamitas contra Cruz Azul, la futbolista y el entrenador aclararon que todo se trataba de fútbol y un claro malentendido, pues son cosas que pasan por el calor de un partido. Al parecer todo se originó a partir de la sustitución de Macías al 87, quien salió visiblemente molesta y surgió el empujón, sin embargo ambos reconocieron su error ante las pantallas de TUDN, asegurando que luego se ofrecieron disculpas. Incluso la delantera aseguró que ni siquiera le tomó importancia al momento, y al entrar a Twitter había comentarios descontextualizados si fuera de lugar. Y aunque quedó ahí, lo cierto es que la preocupación de la afición y periodistas que se pronunciaron en favor de suspender a Lascano proviene de una larga lista de violencias y maltratos al interior de equipos femeniles en todo el mundo, por lo que es importante transparentar tales situaciones. Lo bueno es que lo aclararon. Pues nada, cosas de fútbol, que solo los que están ahí en la cancha, los que jugaron, entienden la adrenalina de querer seguir jugando y es el momento donde sacas ese coraje, pero cosas del fútbol y nada más que fútbol. Rayadas sostendrán mistosos contra el NC Courage de Carolina del Norte. Las de Monterrey continúan con paso firme en la búsqueda de experiencias internacionales para mejorar su nivel, y esta vez se enfrentarán a la escuadra estadounidense en dos ocasiones. La primera se llevará a cabo en el Estadio BBVA el jueves 9 de marzo, mientras que el segundo será en el Wake Mid Soccer Park ni la fecha aún está por definir. El NC Courage logró en 2018 y 2019 el campeonato de la National Women's Soccer League y en 2022 el título de la Challenge Cup. También en 2018 se llevarán el campeonato de la International Champion Cup Women's, donde también participaron el Manchester City, el PSG y el Olympique de Lyon, por lo que este será un encuentro explosivo. Ya está lista la convocatoria mexicana para la Women's Revelation Cup. Pedro López dio a conocer su lista de jugadoras para el torneo que se llevará a cabo del 15 al 21 de febrero en León, Guanajuato. Durante la primera fecha FIFA del 2023, destaca el llamado de jugadoras que disputaron el Mundial Sub-20 Femenil de Costa Rica en 2022. Tal es el caso de Natalia Maulión de la América, Karol Bernal de Rayadas, que recibe su primer llamado a la mayor, y Celeste Espino de las Chivas. De esta manera, el estratega convocó a 26 futbolistas, de las cuales Emilio Alvarado y Kenti Robles militan en otras ligas diferentes a la local. Además de ellas, fueron llamadas Charlin Corral, Kiana Palacios, Dani Espinosa, Jackie Ovalle, Carla Nieto, Diana García, La Joya Avilés, las hermanas Anika y Karina Rodríguez, Mia Suazua, Boya Iturbide, Scarlett Camberos, Mira Delgadillo, Caro Jaramillo, la generala mayor, Alexia Delgado, Cris Ferral, Greta Espinosa, Nicky Hernández, Itzel González, Yostor Ejel. ¿Qué te pareció la escuadra de López? ¿Quién faltó y quién sobró en la convocatoria? Te leo en los comentarios. Las centellas siguen sin conseguir puntos en el claustrado de U23 y cayeron ante Querétaro con una notación paraguaya. Necaxa recibió unos gallos que tampoco se la viven por los cielos y venían de caer ante rayadas, por lo que la misión era clara, sumar en casa sí o sí. La guardameta local, quien regresó a la titularidad luego de algunos juegos en la banca, se lució con un gran vuelo para descaminar el fogonazo con promesa de gol de Léa Morán. El acoso al arco rojiblanco comenzó desde muy temprano y casi en la siguiente jugada un izquierdazo obtuvo tiro de esquina para la causa queretana. La mala defensa les cobró factura en el córner porque Valeria Martínez se amarró y nadie pudo ganar en el aire, salvo la paraguaya Daisy Ojeda, que de cabeza obtuvo el primero del torneo y también el único del encuentro. Fátima Delgado resquebrajó una cintura y sacó un centro peligroso para adorzar número 17, que no llegó al festejo y reclamó un empujón. Otro balón por arriba llegó directo a las manoplas de la escarlata y luego fue Alemán y quien respondió para cerrar un servicio a la caja que viajaba peligrosamente. Calvillo se animó a encarar, pero de la bomba preparada le salió más bien un cohete chino que se fue llorando con los baloneros. Quien sí la prendió sabroso fue Reyes, aunque la bocha fue a dar a un costado del marco. La costa controló con problemas, pero elevó su regalo directo a la testa de su compañera y no aprovechó el bombón. La rojiblanca se negaron a morir, pero fueron víctimas de sus propias fallas. Al 89 un trazo de mariscal llegó directo a la frente de la once, que la mandó a cualquier lado ante la incredulidad hirocálida. Así se fue la oportunidad de sumar un punto en el torneo, que ya ha sido bastante cruel con la causa de las anfitrionas. Estoy muy contenta por el gol, muy contenta con el equipo y por supuesto con la victoria. A seguir trabajando, que vamos con todo gallos. En Torreón, Santos estuvo a nada de romper quinielas y vencer a América, que mereció más, pero se encontró con la figura de Calderón y un arbitraje controversial. El primer cuchillo se clavó apenas a los dos minutos, cuando Camberos sacudió la de cuadros ante la complicidad de una defensa incapaz de marcar o despejar el peligro. Sin embargo, Jaime Montes anuló la acción por fuera de lugar, aunque parecía no ser. De Boss mandó un trazo largo para Scarlett, pero la de Rosa leyó perfecto y se convirtió en una zaguera más para evitar que fueran mayores. Nuevamente la de Chihuahua fue factor al detener un meteoro que la hizo sobarse, pero que valió para mantener el cero. La dos se dio una exhibición y se alzó ante el trazo largo de las capitalinas. Luego Super Key ganó con la Calavera, pero el esférico llegó sin fuerza a su destino preferido. Aunque estuvo cerca de anidarse en un cobro de falta y bajó a destiempo. Palacio se dio vuelta en el rectángulo, pero le falló la puntería y cuando parecía que todo iría a tablas al refresco, nuevamente apareció la figura del colegiado, que sancionó la caída de Alexia ante Enciso. Para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo y la nacida en Gustavo Amadero cobró con clase para engañar y celebrarlo con todo, olvidando los antiguos cánones que dictan no gritar los tantos hechos a tu ex. Paola no bajó el ritmo para la segunda parte, donde inclusive salió vendada del brazo, demostró que si no utilizaba este, entonces también contaba con la pierna para desviar los remates a bocajarro, de un cuadro emplumado atónito ante lo que estaba viviendo. Peraza sacudió la parte posterior de la malla y las guerreras se animaron a mostrar destellos del fútbol, que temporadas pasadas las volvió un cuadro competitivo. Hernández pudo equiparar, más le pegó al centro, directo a los brazos de la golera. Katy Killer dijo presente, pero muy por encima, aun cuando estaba a escasos metros. Y después fue la once quien ensayó con la siniestra y casi se sale con la suya. Fue hasta el día desde el final que se empató la cosa. Gracias a una jugadora inesperada que entró desde el banquillo un minuto atrás, Karen Luna se elevó y arruinó la fiesta que se preparaba en la comarca para rescatar a sus compañeras. La oriunda de San Nicolás pudo hacer su segundo con una definición de crack. No obstante, los hilos temblaron del lado equivocado y finalmente se decretó la igualada, por lo que cinco cremas comenzarán a preparar sus maletas para concentrarse en el tri. Las choriceras sorprendieron la semana anterior al igualar contra Chivas en un cotejo donde Kyla Thompson se multiplicó bajo el arco. Sin embargo, no pudieron contra el otro equipo de Jalisco, el Atlas. Dagraca, quien ostenta la 10, pero no le ha dado brillar en su andar por México, metió una mano inocente que fue pitada como pena máxima, en el mismo minuto que su playera. Celica se sacó metralla y comenzaron los festejos dentro de una larga lista por narrar. Quien salió en modo jefa fue Durón. La californiana demuestra semana a semana de que su actual polera comienza a quedarle chica. Y tras limpiar el área volvió inútil el lance de Ana Gaby Paz para la equidad momentánea. La guardameta que brilló en la jornada anterior ahora fue una total sombra e hizo el osote, no de la semana, sino del semestre, del año, cuando midió pésimo su arco y olvidó dónde estaba parada, por lo que dejó los tres palos descubiertos a merced de Razo, que solo tuvo que poner los guachos para recuperar la ventaja. Nuevamente el error abrió las puertas para el tercero. La del suéter azul escupió un disparo que llevaba poco y acabó en las redes con todo y la jugadora, que no tuvo de todo la culpa, pues su compañera se equivocó dentro de la caja cuando tenía todas las facilidades para salir jugando. Carolina Venegas aprovechó el bajón anímico para girar y con el arco tatuado en la mente la colocó en la esquina, lo que parecía sepultar las cosas para el conjunto escarlata. No obstante, la bravía de su número 24 las hizo revivir. La delantera se las ingenió entre dos y con la coleta descontó. Su hack trick se lo encontró dentro del área chica cuando mató un balón y definió ante el descuido de la furia que la dejó sola. Nueve minutos de añadidos se vivieron en el Nemesio 10. En la última jugada del partido todo el mundo entró al rectángulo para buscar el milagro y por azar desde el destino fue la arquera quien pudo conseguirlo y lavarse de los errores, pero la bajó con la tabla, por lo que no hubo más y las del infierno tendrán que seguir viviendo en el sótaro por otro rato. Cruz Azul no pudo con su prueba de fuego y sucumbió en unas rayadas que fueron muy superiores en la Ciudad de México. La generosidad celeste se convirtió en desventaja cuando regresaron mal el balón directo a las blancas, que provocó el rechazo de Machuca al centro para que Evangelista no dara en comenzar a labrar el camino a las tres unidades. El horizontal tembló con un potente balazo donde la portería alcanzó a reaccionar para parar en seco una intentona que ya no contaba, pues se marcó fuera de lugar. La respuesta celeste llegó con un disparo que fue a la publicidad y después Luz se plantó sola, pero se hizo a bolas y no supo qué parte del cuerpo emplear para firmar la jugada. Burke hizo recostar a la enguantada rival y el despegue se dio mediante un saque de banda que terminó con servicio a la zona importante y una definición de antología, con todo y la defensa respirándole a Cristina en la cara. Palafox quiso hacer famosa a Flores, que nuevamente resolvió mal, y a nada de los tres palos reventó para el exterior cuando todo parecía más sencillo de meter que de fallar. El segundo tiempo fue flojo y desprovisto de llegadas, hasta que Avilés se encontró con un penal en movimiento, y la tiró al bulto de una portera que cada juego se confirma como una de las mejores y más agradables sorpresas del certamen. Sullivan se relamió los bigotes, pero la rasuraron con una correcta intervención defensiva. En la última del encuentro fue Yamilé Franco quien dio un masterclass de golpeo para colocarla de villarista y con ello poner el tercero, misma cantidad de unidades que se fueron directo al norte. En casa de las Alfaro siguen sufriendo, pero ahora sí sacaron el triunfo que tenían pendiente, motivo suficiente para retomar la calma. Valenzuela la puso en el vértice, pero Morales emprendió el vuelo cual halcón, y terminó rechazando lo que pudo ser el gol de la semana. Espino se llevó de corbata a su rival, y aunque se lanzó del lado correcto, lo hizo como media hora después, por lo que tuvo que sacar el esférico del fondo de su cabaña. La revancha llegó a posteriori, y ahora sí, la seleccionada estuvo a la altura para sacar una estela que iba directo a la de los pescadores. Dos toques de cabeza en el área casi se hacen gol, luego la capitana estuvo atenta para recorrer y saldar a la visita. Kaby le metió todo el hueso a un remate que pasó astillando, y después Caro Jaramillo mandó un dardo con intención que casi da en el blanco, pero alcanzó a hacer contenido. Otro buen servicio de quien mueve los hilos ayudó para consolidar el gol, luego de que la esférica se pasó entre un mar de piernas, hasta encontrar la frente de Kimberly Guzmán para ir a la jaula y ponerle equidad. Y Turbide lanzó directo las manos de la portera, que no pudo con la potencia del cabezazo posterior, y acabó con las manitas dobladas, en un claro error que gestó la boterita. La 12 evitó un último tanto, y así Chivas aprovechó para ponerse como escudero de rayadas, aunque las críticas al pato al faro por parte de la afición no cesan, ya que siguen sin dar muestras de poderío ofensivo. Todo lo que sube tiene que bajar, y el encanto del triunfo anterior duró poco en las filas de Mazatlán, que se encontró con unas colchoneras, que les dieron un golpe de realidad. Izaguirre sacó al camión cañonero del arco, y con un buen escopetazo rasante consiguió la primera del festival, que se amplió apenas 7 minutos después, cuando Perarnao la mandó a guardar y decretó lo que sería un paseo. Muestra de ello fue el segundo tiempo, donde Tenagua solo tuvo que poner el pie a escasos centímetros del saguán, para regalar un pintoresco festejo. Johanna Robles se quitó el botín, se puso un guante de cera, y envió la de gajos directito a la mejor zona, el chaflán. El descuento llegó a 5 del final, cuando una amarilla le metió toda la lengüeta y dijo presente en un duelo que se resolvió rápidamente a favor de las hermanas del Atlético de Madrid. La carrera por el hidrato de goleos apretó un más en la Cueva de Leona, que maulló como gatito ante un intratable cuadro tuso. El equipo de Cacho ni se despeinó ante las de verde, y les dio su primer aviso en menos de 5 minutos. La diosa Fortuna estuvo del lado de Macharelli, que como imán alcanzó a jadar un disparo cerrado en córner para evitar los problemas. Ángeles Martínez se suspendió como cóndor y regaló la tajada de la semana para desviar el misil de Ocampo. Corral coqueteó de media vuelta con la Diana, y un error grosero de las clorofilas la dejó enfrente de la portería, algo que no perdonó. Calderón pudo poner tablas, pero no se acomodó bien ante el servicio de la roquete. Le quitaron el peluche. Luego Mónica sacó un servicio que fue mordiendo el pasto, y se le pasó la guardameta. No obstante, los tachones se quedaron cortitos a la hora de empujar. La toma de decisiones finales era lo que evitaba la goliza de las hidalguenses, que cada que se plantaban en el rectangular, equivocaban el último toque. La oriunda de Catepec aprovechó un pésimo fiel de un rival, y pudo agenciarse una Diana más, pero la sacó a las nubes. Al 66 fue Jenny quien se encontró con el balón en zona de peligro, y sin dejarlo caer, le impregnó toda la izquierda para hacer vibrar la de cuadros. La número 10 volvió a aparecer en los minutos finales, cuando con la 100 agradeció el buen trazo, y redondeó el resultado que de paso la deja en el tercer puesto, dentro del ascapo cañonero y del certamen. El bombazo del torneo se dio en la frontera, donde un potente Juárez defendió su casa, y trompicó a las Tigres. Las del uniforme verde chillón han hecho un torneo maravilloso, donde solo Chivas pudo pararlas, y ahora rompieron todas las quinielas para dominar un juego donde claramente no eran favoritas. Miriam Castillo mandó la primera señal de alerta por arriba del horizontal, un latigazo blanco levantó el respetable cuando Jiménez contuvo a Bocajarro, y la generala se equivocó en el fusilamiento. Estefani quiso cortar un servicio y acabó cambiando de deporte a lucha libre, lo que prendió las alarmas con un duro encontronazo, que la hizo comer suelo. El inaugural llegó gracias a Cepozenio y su irrupción en línea de fondo para sacar una raya que pasó de largo hasta Jazmín, quien dejó sin posibilidad a Santiago. Big Fish le dio con las razas al esférico, pero salió por encima. La guardameta local sacó lo que pudo ser un olímpico, pero no fue suficiente para mantener el invicto en su arco, ya que cerca del descanso un testarazo pegó en el palo, y el rebote se encontró con el zapato de Reyes para dar el sí y hacer el 601 en la historia felina. Aurora también quedó tendida luego de negar el gol a Suazua con dramatismo, después le quitó la oportunidad a Germaine, pero Delgadillo estuvo atento al rechace y sacó una ráfaga que inició los abrazos. Cuando todavía las de Moscato no entendían la situación, llegó la delantera africana, que se impulsó y cumplió la cita con el destino para un cuadro local que no creen absolutamente nadie, y sueña no solo con llegar a las 8 más populares, sino hasta erigirse como reina. El descuento se quedó atorado en las rodillas de la anfitriona, que se volvió a poner la capa ante la hincha que juega, y después se quedó con un tibio cabezazo de Greta. Después de algunos angustiosos minutos finales, el pitido sonó en el aire, y así las bravas de Juárez obtuvieron un resultado histórico, que nos recuerda una vez más que en la Liga MX Femenil todo es posible. El que a hierro mata, a hierro muere, y Cholos lo aprendió muy bien. Luego de caer la semana pasada por la mínima diferencia, el cuadro fronterizo le aplicó la misma a los Pumas en CEU. Cien Arruelas estuvo atenta, con un meteoro que bajó peligroso. Bebé Díaz continuó con los fogonazos, esta vez soltando al más cercano del cotejo, que pegó en el espectacular de la Liga MX. Villera tampoco cantó mal a rancheras, y se llevó un susto cuando Espinosa se quedó a nada de sorprender. Ribeiro buscó el espacio con la siniestra, y cuando lo tuvo no dudó en soltar metralla, que salió elevada. La once visitante, número poco común para una cancervera, recorrió con éxito su zona para tapar el único hueco por donde podía entrar la bola. Garza se encontró con la desatención rival, pero también frente a una muralla naranja indispuesta a negociar, y entonces las de rojo le cobraron a su rival todas las perdonadas. Daniela soltó la derecha desde muy lejos, y mandó una bala directa y sin escalas a la tejida para conseguir una bella postal que sirve de despedida para ahora vestirnos de verde. Alvarado le dejó en la cabeza al balón, que picó para afuera con peligro. Gabi Juárez se despidió de una que seguro la persiguirá en sus sueños, cuando lo jugó con comodidad del balón, y frente al arco la mandó al palomar. Otro garrazo una mitad fue a las manoplas. Supermel estuvo atenta para robarle la carrera a Angelina, y después intervenir correctamente en un córner que se complicaba. Marilín puso a todas a sufrir ante la tibieza de la zaguera, pero se le acabó la cancha, y jamás encontró un buen ángulo de disparo. En la jugada siguiente, el palmazo de la portera negó el grito de la igualada, y después Díaz se comió una de las más fáciles de su carrera, cuando ganó la disputa pero empujó con la mira chueca. Víctimas de sus propios errores, las académicas se quedaron con las manos vacías al dejar en el camino unidades que les vendrían de perlas, considerando que esto les ha hecho bajar al décimo tercer lugar. Después de todos los compromisos, Rollada se sienta en la cima con una escolta rojiblanca, mientras que Tuzas complementa el top 3. El resto de las invitadas, si la fiesta comenzara hoy, serían Tigres, Juárez, América, Cholos y San Luis, que junto a las de Chihuahua son el caballo negro hasta el momento. Aunque su lugar no está nada seguro, pues Cruz Azul y Atlas acechan con el mismo puntaje. Querétaro se plantó un décimo, y mira desde abajo a Santos, Pumas, León, Puebla, Mazatlán, Toluca y Necaxa, únicas con cero puntos. La sequía de la Liga MX después de la fecha FIFA terminará el próximo 23 de febrero, cuando el cuadro de Cuapa le abra sus puertas a las colchoneras, mientras que el duelo imperdible será Pachuca ante Tigres, en donde habrá una medición de poder a poder. Mientras tanto, en Cancheras tendremos todo el andar de la selección durante la Revelations Cup, repasando jugada a jugada lo que suceda en sus compromisos, por lo que si no quieres perderte la acción completa en el alfombrado verde, recuerda suscribirte para vivir la emoción del juego como si estuvieras en primera fila, solo aquí, en Cancheras. Y otra contra Tuzas, hoy Juárez quiere hacer historia, Germain Romante gol, gol.